En la noche entre el 20 y el 21 de julio del año 1945, el sacerdote italiano Luigi Lenzini fue asesinado por partizanos comunistas por odio a la fe en la localidad de Crochete di Pabulo, durante la persecución religiosa que se desató en la región italiana de Emilia-Romaña tras la Segunda Guerra Mundial. El Papa Francisco reconoció el martirio, por lo que el padre Lenzini fue beatificado el 28 de mayo de 2022. El padre Luigi Lenzini nació en Italia el 28 de mayo de 1881. En 1897 ingresó al seminario de su ciudad y en 1901 se trasladó al de Modena. Recibió la orden sacerdotal el 19 de marzo de 1904. En 1941 recibió el encargo de párroco de Crochete di Pabulo, una pequeña parroquia de poco más de 600 personas, geográficamente muy dispersas en un territorio muy amplio. Este encargo pastoral llegó en un momento complicado, en plena Segunda Guerra Mundial, en una zona donde la resistencia a la ocupación nazi y fascista de Italia estaba monopolizada por facciones comunistas con un fuerte odio a la fe. Entre 1945 y 1946, ya terminada la guerra, murieron asesinados 22 sacerdotes. La noche del 20 al 21 de julio de 1945 solicitaron la presencia del padre Lenzini para administrar los sacramentos a un moribuno. El sacerdote se dio cuenta inmediatamente de que se trataba de una mentira, una excusa para alejarlo de la parroquia, pues acababa de visitar en persona a aquel enfermo. Convencido de que lo buscaban para matarlo, pidió ayuda a los vecinos e hizo sonar las campanas de la iglesia. Sorprendidos por la reacción del sacerdote, los partizanos comunistas abrieron fuego contra las viviendas para asustar a los vecinos y evitar que nadie saliera en auxilio del sacerdote. Los partizanos sacaron a la fuerza al padre Lenzini y lo trasladaron a una zona aislada. Lo obligaron a excavar su propia fosa y después de haberlo golpeado hasta dejarlo al borde de la muerte, lo castraron, le arrancaron las uñas y le asesinaron de un golpe en la cabeza. Su cuerpo fue encontrado el 28 de julio.